Torrijos celebra sus primeras jornadas del mar. Ayuntamiento de Torrijos a Sobaretto y la denominación de origen ventrida Toledo se han unido para organizar estas jornadas que ofrecen la posibilidad de saborear una tapa de gustación con productos procedentes del mar junto a dos copas de vino blanco o rosado por 12 euros. Del 1 al 12 de junio puede participarse en estas jornadas que cuentan con una decena de bares y restaurantes adheridos de la localidad. Teníamos propicio que estas jornadas de la tapa que se celebran en septiembre tengan a lo largo del año otra serie de hitos vinculados a diferentes productos, muchas veces de proximidad para poner en valor lo que la comarca produce y otras veces otras excusas más apetecibles por la estacionalidad del producto, como es en este caso las jornadas que vamos a presentar, que son las primeras jornadas del mar. Llega el verano, llega el buen tiempo y el vino tiene que también amoldarse a esa temporalidad, a esa estacionalidad y en esta ocasión lo que entendemos que es propicio es presentar una jornada donde el vino blanco y rosado que se toma fresquito se pueda acompañar de productos del mar. Sí que es cierto que Torrijos está en la meseta, no tiene mar, pero creemos que es un producto que va a hacer que con ese maledaje del vino sea muy apetecible y la gente empiece un poco ya a pensar en el verano, en el mar, en la época estival y se acerque a los establecimientos hosteleros para consumir. Con algo así lo que pretendemos es que la gente de Torrijos y lo que es todo lo que nos rodea de población alrededor de la comarca nos visite durante estas jornadas que son del 1 al 12 y de alguna manera promover esa acción, que la gente salga y ofrecerle también algo diferente y diferenciador, que no sea siempre lo mismo. Hay pulpo, tortitas de Cádiz, sardinas, salmejas, tritura de pescado, mejillones, salmón, etc. Por lo tanto, un variado, muy variado de platos que nos van a preparar los restaurantes y los bares de la localidad de Torrijos y lo que me queda es lo que siempre termino estas comparecencias cuando son de actividades, animar a todas las personas, a los corrigenios, a las corrigenias a que salgan, a que se refresquen con este fin de semana caluroso, con un minuto blanco, un minuto rosado de la denominación de origen de Métrida, que vayan a los bares y restaurantes de Torrijos a animar a los vecinos de la comarca y de la provincia a salir de etapas, de etapas diferentes. El objetivo es, con ideas novedosas como esta, dinamizar la hostelería y mantener a Torrijos en el foco de atractivo para los amantes de la buena gastronomía.